Hola, hoy voy a preparar papa criolla frita. Esta es una receta muy fácil y muy rica. Se acostumbra mucho hacer aquí en la región de Antioquia. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta son Salchichas en rodajas Papa criolla, una libra Sal y pimienta al gusto Una taza de agua y una taza de aceite Lo primero que vamos a hacer es quitarle los ojitos a las papas Para esto nos podemos ayudar de un pelapapas o de la punta de un cuchillo Con lo que nos sea más fácil En un bowl vamos a agregar las papas Y las apimentamos al gusto Mezclamos muy bien Ahora en una sartén agregamos la taza de aceite Y agregamos la papa Una vez que tenemos las papas en la sartén Le vamos a agregar también la taza de agua Y las vamos a dejar al fuego En otra sartén agregamos un poco de aceite Y vamos a freír las salchichas Una vez que las papas empiezan a hervir Vamos a dejarlas para que el agua se evapore completamente Podemos girarlas un poco Y al evaporarse el agua Quedarán en el aceite Las dejamos sofreír hasta que estén doradas y tiernas Finalmente las retiramos del aceite Y las reservamos Una vez que las salchichas están listas Las vamos a reservar también Miren así me quedaron las papitas fritas Yo las acompañé de salchichas Pero ustedes las pueden acompañar también De chorizo picado en rodajitas Incluso en pella O también tocineta Lo que cada uno prefiera Espero que les haya gustado la receta Es muy fácil y muy rica Gracias por ver el video Gracias por ver el video